... Señora Presidenta del Parlamento Andaluz, señor delegado del Gobierno, consejeros de la Junta de Andalucía, señoras y señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y el Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de la consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno andaluz, doña María del Mar Moreno, a la que presentará la consejera de Estado, doña Amparo Rubiales. La tribuna, señora Rubiales, es en este momento suya. Buenos días. Señora Presidenta del Parlamento de Andalucía, delegado del Gobierno, alcalde de Sevilla, señoras y señores, amigos y amigas, hace 28 años, el 4 de agosto exactamente de 1982, aquí tengo un compañero delante al que acabo de ver, tomé posesión como consejera de la presidencia del primer Gobierno andaluz, hace 28 años. Era la única mujer de un Gobierno de 12 miembros, presidente incluido. Hoy, en el Gobierno andaluz, de 14 consejerías, seis son mujeres y han llegado a ser nueve en el anterior Gobierno. Y otra mujer es consejera de presidencia y, además, portavoz del Gobierno. Con nuestra conferenciante de hoy tengo, como van a ver a continuación, muchas cosas en común. Una de ellas es que las dos hemos sido consejeras de presidencia en Andalucía y, además, las primeras mujeres en muchos cargos públicos. Creo que ella más que yo. En la edad yo soy mucho mayor que ella. Lo primero que quiero es agradecerle de todo corazón a Mar Moreno, el que me pidiera que la presentara hoy. No saben bien la satisfacción y el orgullo que me produce hacerlo. A estas alturas de mi vida les aseguro, te aseguro, consejera, que peticiones como esta, que sé que provienen del cariño, son las que más satisfacen. Desde la experiencia que dan los años, estoy convencida de que lo mejor que nos puede pasar es que nos quieran. Y, en este caso, creo que puedo decir que el cariño es recíproco. Mar Moreno es una mujer política. Es una mujer política que a mí me gusta. La considero mucho y la valoro más. Me enorgullece que existan mujeres como ella, reflexiva, seria, dialogante y de firmes convicciones. Y que reivindica que la bondad figure en el diccionario de la lengua como sinónimo de inteligencia. En su primer discurso en el Parlamento andaluz, y así lo escribe Román Orozco en su libro 50 mujeres en vanguardia, Mar, entonces su presidenta, dijo, deseo que la bondad prevalezca en esta cámara. Bondad en las ideas, bondad en las leyes, bondad en el ejercicio del poder. Estuve allí ese día y oí algún que otro comentario malicioso al oír a la presidenta utilizar ese concepto que siempre ha reivindicado y llevado a la práctica. Debo añadir que Mar me gustó desde que la conocí hace ya algunos años, cuando era ella delegada de trabajo y asuntos sociales en Jaén y yo delegada del gobierno en Andalucía en los años 94-96, con apenas 32 años, ella que no yo. Y me gustaron mucho siempre sus intervenciones. Mar tiene la virtud de expresarse muy bien, enseguida lo comprobarán. Tiene una magnífica oratoria y una cabeza muy, muy bien amueblada. Los que la conocen me darán la razón y los que no estén convencidos terminarán dándomela también. Aunque tampoco Mar va buscando unanimidades. La discrepancia siempre es buena, faltaría más, pero no la descalificación hoy tan al uso. No he sido amiga de Mar en el sentido de vernos mucho y contarnos nuestra vida. A ver si lo remediamos, Mar, aunque me temo que ahora con el tiempo que tienes vas a tener escasas posibilidades de dedicarte a estas cosas. Pero siempre, siempre me ha alegrado de sus éxitos, que han sido muchos y me han disgustado sus momentos malos, que también los ha tenido, aunque afortunadamente pienso que breves y los ha llevado con la misma dignidad que los buenos y, como os he dicho, han sido los más. La consejera de Presidencia estudió Derecho, como yo, y ejerció de abogada casi diez años antes de dedicarse a la política. Al revés que yo, que me he hecho abogada después de estar 25 años con cargos públicos. Pero siempre la política, la política con P mayúscula, ha sido nuestra vida. Y hagamos lo que hagamos es lo que más nos interesa, aunque no lo único, por supuesto. He dicho en alguna ocasión que esto de la política es como una droga que parece que nos inyecten en vena. También hicimos teatro de aficionados o aficionadas. Cuando estudiamos la carrera de Derecho, yo muchos años antes que ella, lo he dicho ya varias veces, y creo que fui un poquito más intensa en mi dedicación a las tablas. Ambas hemos publicado libros, un libro el mismo año. Yo una biografía que quiso ser la historia de las mujeres a través de mi vida, y ella una novela, un precioso relato, El sueño de Eva, en el que, como dice Román Orozco en su entrevista, ha querido agitar el debate de la igualdad. Ha utilizado en su relato el género femenino como neutro a lo que ella añade. Es una provocación. Y o se ve en clave irónica el mundo al revés o no se entiende nada. Cuántas empinadas cuestas, como me escribió el presidente Griñán, hemos tenido que subir las mujeres por el solo hecho de haber nacido mujeres. Y cuánto se nos ha ridiculizado por tantas cosas que hemos tenido que conquistar que ellos ya tenían ganadas. Nos une, pues, la literatura, además de, por supuesto, la pelea constante por la igualdad, aunque tengo que añadir que Mar ha ejercitado mucho más la literatura que yo, y que tiene escrito, escritas otras cinco novelas. En política, Mar ha sido muchas cosas. Empezó, como he dicho, como delegada de trabajo y asuntos sociales, y después delegada del gobierno de la Junta en su provincia, Jaén, que era la provincia de mi padre. ¿Ves, consejera? Otro vínculo que nos une. Para saltar enseguida el ámbito provincial sin abandonar su provincia nunca. Ha sido miembro del Comité Federal del PSOE desde el año 1996, cuando llevaba tan solo cinco años de militancia, y allí sigue. Fue además presidenta del mismo, lo que es mucho más difícil. También ha sido secretaria de Relaciones Institucionales y Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta hace bien poco. Fue también, como sabe, porque ha sido más reciente consejera de Obras Públicas y Transportes, por poco tiempo, porque se la llevaron a Madrid y ella, disciplinadamente, como ha hecho siempre, aceptó dejar algo que le gustaba mucho, me consta, como era esa consejería. Pero así se lo pidió el presidente Zapatero y dicho y hecho. En el diario de Sevilla escribieron de ella, Mar Moreno, la favorita de los presidentes. Desde Zapatero a Griñán, pasando por Chávez, siempre le han reservado carteras de peso. Y es que Mar es desde muy pronto una mujer de un enorme peso político, una mujer capaz, que por eso no se ha quedado en el camino. Enseguida volvió de consejera de Educación en el primer gobierno del presidente Griñán. Y sé que esto le hizo feliz, entre otras muchas razones, para poder participar en el gobierno andaluz en esta nueva y apasionante etapa. He dejado para el final las cosas que ha sido o es Mar y que a mí me parecen que son las que mejor ha desempeñado con lo arriesgado que es hacer este tipo de valoraciones. Pero correré ese riesgo. El primero y más difícil fue el de vicesecretaria del PSOE de Andalucía entre los años 2000 y 2004. Muy joven, fue también la primera mujer que ocupó esta responsabilidad y hasta ahora ha sido la única, aunque ya tenemos secretaria de organización, que no es poco. Sé que le pusieron muchas zancadillas, aunque de su boca nunca salió una palabra de queja, sino todo lo contrario. Porque algunos vieron en su elección por el presidente Chávez que designaba a su sucesora. Y algunos no lo querían, simplemente porque querían ser ellos. Y buscaron que no se consolidara y no se lo pusieron fácil. Además, tuvo esa lupa mediática que nos ponen más acentuada y con carácter más frívolo a las mujeres que ocupamos puestos de responsabilidad. En la entrevista Román Orozco dice, Mar, mi etapa como vicesecretaria levantó polémicas en torno a mi persona, exageradas y extemporáneas, pero nunca afectó a mi relación con el presidente. Pasó después a ser presidenta del Parlamento de Andalucía, otra vez la primera mujer que ocupaba esta responsabilidad. Hoy, afortunadamente, presidenta, tenemos otra. Y para mí, os lo destaco, fue un modelo de presidenta. Ejerció su trabajo con sentido de la responsabilidad, consciente de la diferente naturaleza del cargo que ahora ocupaba, tan distinto al de vicesecretaria del partido. Pasó a ser presidenta de la institución representativa de todos los andaluces y andaluzas, ejerciendo su trabajo igual de bien que los anteriores. Bajo su presidencia se produjo nada más y nada menos que la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, sin que se notara que estaba siempre vigilante para que todo saliera bien, pero sin quitarle su lugar a nadie. Y, por último, hoy es consejera de presidencia y portavoz del Gobierno andaluz del presidente Grillán. Y lo está haciendo y lo hará por mucho tiempo todavía mejor. Y en un momento muy, muy difícil, por tantas razones que no es mi ocasión tener que comentar, pero que todos conocen. Les aseguro que con los años y la experiencia ha ganado aún más solidez y firmeza. Mar nunca ha sido dura, ni sectaria, pero sí firme en sus convicciones. He dicho algunas de las cosas importantes que pienso que no son comunes, socialistas, feministas, andaluzas, y ahora las dos miembros o miembras, por qué no, de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía con Pepe Griñán como secretario general. Porque Mar y yo estamos también, estoy segura y no lo he hablado con ella, pero estamos también convencidas de que lo mejor que le podía pasar a Andalucía, y más en estos duros momentos de crisis económica, es tener como presidente del gobierno andaluz a una persona como el presidente Griñán. A que lo siga siendo, también a partir de 2012, con el apoyo mayoritario del pueblo andaluz, su consejera de presidencia dedicará lo mejor de sí misma, como siempre ha hecho. Mar también ha dicho, no quiero ser delfín ni tiburón. Hay mucho campo en la política y yo quiero hacer, no ser, y eso es lo que está haciendo, una magnífica y siendo, una magnífica consejera y portavoz, una servidora pública al servicio de las andaluzas y los andaluces, como el presidente Griñán y el resto de su gobierno. Mar, muchas gracias. Queridas autoridades, amigos y amigas, buenos días a todos. Gracias, de verdad, querida Amparo, por tus amables palabras. No sé si me equivocaré de conferencia, pero desde luego no me he equivocado de presentadora. Sabes que el afecto entre nosotras es como los cantes de ida y vuelta, y por ello es para mí una satisfacción haber compartido este momento. Gracias, igualmente, a la tribuna andaluza del Foro Europa por su amable invitación y trasladar mi cariño y mi agradecimiento a José Luis Rodríguez. Gracias a todos ustedes por su presencia. Cuando el 25 de septiembre del 2008 Sarkozy pronunció la frase «Le laissez faire, c'est fini» y propuso refundar el capitalismo sobre las bases éticas, porque habíamos estado, según él, a dos dedos de la catástrofe, no podíamos imaginar que, apenas dos años más tarde, la mano invisible estuviera tan fuerte e intacta como para volver a poner en jaque a los países de la Unión Europea y lo que estuviéramos poco menos que refundando no fuera el mercado, sino el Estado. Optimizar recursos siempre es positivo y, en tiempos de dificultades económicas, es imprescindible. Muchas empresas lo han hecho, muchas familias lo han hecho y lo están haciendo. La Administración también. Toda crisis es una oportunidad y esta lo será también, porque nos va a permitir al conjunto de las Administraciones realizar procesos de racionalización que en otros momentos no se hubieran considerado tan necesarios o que serían más difíciles de entender por la opinión pública. Vaya por delante por conocido, y lo reiteraré hasta la saciedad, que la Junta de Andalucía está realizando una profunda revisión de su funcionamiento, buscando una mejora de la gestión pública para imprimir la mayor austeridad que requiere el momento y contribuir a la reducción del déficit público. Pero, en este caso y en este día de hoy, me preocupa la mayor la defensa del modelo de Estado, que en nuestro caso, por mandato constitucional, es el Estado social, en primer lugar, democrático y de derecho, por cierto, también el Estado de las autonomías. Quiero articular esta exposición en torno a tres ideas que, a mi juicio, contribuyen a generar un clima social no ya adverso al Gobierno y al partido que lo sustenta en España y en Andalucía, que, por supuesto, sino adverso al modelo, es decir, proclive a otros modelos. La crisis está dando nuevos y falsos argumentos a los que siempre han cuestionado el Estado de las autonomías. La crisis está dando nuevos y, en mi opinión, falsos argumentos a los que siempre han estado contra lo público. La crisis está dando nuevos y falsos argumentos, en mi opinión, contra la política, útiles, posiblemente, para quienes se sienten a salvo del juicio crítico de sus electores en esta materia. Quiero defender la gestión autonómica, en particular la de la Junta de Andalucía, el valor de lo público y el valor de la política, pues en esos tres pilares se asienta el Estado del bienestar, en versión española, el Estado social. Y terminaré, pues, con alguna otra reflexión. En primer lugar, cada día son más elevadas las voces que claman contra el Estado autonómico, cuando todavía no nos hemos recuperado del debate estatutario sin que, al parecer, España se haya roto, los mismos argumentos ideológicos se han vestido con ropajes contables para denunciar la insostenibilidad de las autonomías. Las autonomías son las grandes derrochadoras, se han creado administraciones paralelas, el Estado centralizado es más eficiente, el gasto domina el presupuesto autonómico. Son opiniones demasiado comunes en estos días. Merece la pena recordar que la arquitectura constitucional ha hecho que, de los tres grandes pilares del Estado social, pensiones, sanidad y educación, dejaremos a un lado la dependencia, por cierto, enhorabuena, querida consejera de Igualdad, por la negociación con el Gobierno. De esos tres pilares, dos descansen sobre las autonomías. Las comunidades autónomas no son las grandes derrochadoras, son las grandes prestadoras de servicios y políticas sociales. Se cuestiona continuamente el gasto en personal de las autonomías, ignorando que el 85% del capítulo de personal corresponde con la nómina del personal sanitario y docente. Nueve de cada diez trabajadores públicos trabaja enseñando a nuestros hijos, curando a nuestros enfermos o cuidando a nuestros mayores. ¿No será que lo que ha crecido en estos años es el estado del bienestar? Andalucía, no tiene dudas, el sistema se ha vuelto más transparente y, por ello, más equitativo, haciendo imposibles o, al menos, más difíciles las viejas políticas territoriales implícitas, esto es, las que siempre se han practicado en la oscuridad de la arbitrariedad para beneficiar a este o aquel territorio. Nuestro estatuto reformado garantiza que Andalucía reciba el 17,8% de las inversiones estatales. Les recuerdo que con el Gobierno de Aznar recibíamos el 13,7%. Eso también es una ventaja del Estado autonómico, al menos para una región que nunca obtuvo el favor del centralismo político. En segundo lugar, en cuanto al valor de lo público, también resulta fácil escuchar voces en Andalucía y en el conjunto de nuestro país que claman por un adelgazamiento de la Administración, que censuran la proliferación de empresas públicas cuando no las identifican con redes clientelares. Los obligados planes de ajuste han afectado al salario de los trabajadores del sector público y comprendo que esta cuestión sustituye a todo tipo de críticas entre los afectados. Curiosamente, la sociedad ha aceptado bien ese recorte, pero en muchos casos esa aceptación esconde una cierta animadversión al funcionariado. No quiero, por eso, desaprovechar la ocasión para afirmar que tenemos magníficos profesionales en el sector público andaluz. Médicos, profesores, protección civil, trabajadores sociales, brillantes gestores que merecen nuestro respeto y a quienes agradecemos los sacrificios que van a realizar. Pero quiero recordar que estamos recortando el salario del empleo público. No estamos recortando el empleo público, como tal vez otros demanden. La alternativa ideológica al ajuste salarial es el ajuste de las plantillas. Y en Andalucía no queremos andar ese camino. La alternativa es la persistente idea privatizadora que pugna contra lo público. Y les pondré un par de ejemplos. La propuesta de la Comunidad Autónoma de Madrid al mal estado de las cuentas de su televisión autonómica es la subasta y la consiguiente privatización. La Comunidad de Madrid ya ha superado la barrera del 51% de centros educativos concertados. También en materia hospitalaria se mantiene idéntica tendencia, una fórmula de ahorro que no compartimos en lo que se refiere al corazón del modelo. El presidente Griñán ya planteó en su discurso de investidura la necesidad de optimizar el sector empresarial público andaluz. Lo vamos a hacer con criterios de racionalidad y eficiencia, con propuestas valientes e innovadoras que salvaguarden, eso sí, los servicios que prestamos. Y, por otra parte, Andalucía va a contribuir a la reducción del déficit con propuestas de ajuste presupuestario que exigirán luces largas y una gran conciencia del momento crucial que atraviesa toda Europa. Pero lo diré claramente. Para nosotros, la educación y la salud, al igual que otras políticas de cohesión social, son asunto de Estado, no de mercado, y lo van a seguir siendo en la medida de nuestras posibilidades. No hay ninguna voz política legitimada por sus actos allí donde gobierna que pueda exigir a Andalucía más esfuerzos de los que ha realizado, está realizando y vamos a realizar. Por eso, el presidente Griñán tiene razones para pedir un ajuste regional a medida del esfuerzo y a medida de la mejor o peor gestión de cada comunidad autónoma. En contra de lo que pudiera pensarse, Andalucía arroja unas cifras comparativas de gestión de lo público que desmienten los tópicos. Voy a introducir solo un par de datos que a esta hora de la mañana sé que es complicado retenerlos, pero les daré algunos referidos al quinquenio 2002-2009. Andalucía es la tercera comunidad autónoma cuyo gasto de personal ha crecido menos en España. En España la media es del 99,4, en Andalucía el personal ha subido un 60%. Por el contrario, en inversiones, la media española ha sido de un incremento del 80% y en Andalucía las inversiones han incrementado un 125%. Estamos ligeramente por debajo de la media del coste por habitante de la Administración, 9.816 euros en España, 9.608 en Andalucía. Y en cuanto al peso de los asalariados públicos sobre el total de ocupados, hay seis comunidades autónomas de mayor peso por encima de Andalucía. Es decir, los datos no avalan la caricatura de una tierra con una Administración más costosa o sobredimensionada que el conjunto de las comunidades autónomas. En tercer lugar, me referiré al valor de la política, el último argumento de esta batería que quería abordar. Los políticos se consideran una carga, la política despilfarradora en sí misma. Si a eso se le une la interesada acusación de corrupción generalizada, tenemos el caldo de cultivo para la desafección de la ciudadanía. No quisiera entrar en terrenos de poca altura, a mi juicio, populistas y demagógicos. Cuando se habla de colocaciones y recolocaciones, cuando se censura el número o el sueldo de los políticos, me parece un debate, en cualquier caso sesgado y malicioso, que solo busca desatar los instintos más primarios de la ciudadanía. En este sentido lo reitero. Ninguna otra fuerza política, por estridente que pueda resultar su voz, puede decir que hace donde gobierna lo que reclama donde no gobierna, lo cual deja en evidencia que no persigue mejorar el ejercicio de la política, que es muy mejorable, sino mejorar su posición partidaria. Daré también un par de datos. El presidente de la Junta de Andalucía cobra menos que un director general de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un delegado provincial de la Junta de Andalucía cobra menos que un funcionario con un nivel 30 y, además, está sometido a un riguroso régimen de incompatibilidades. Nosotros tenemos 13 consejerías, después de haber reducido dos en el último Gobierno y 39 altos cargos en el último año. Castilla-La Mancha, por poner otro ejemplo, acaba de batir récord, cosa que nos parece muy bien, reduciéndolas a siete. Pero, a su vez, tiene unas cortes con 49 diputados frente a los 109 diputados y diputadas andaluces. Es decir, hay una lógica que tiene en cuenta la población y el territorio. El Parlamento andaluz duplica holgadamente a las Cortes de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el Gobierno andaluz no llega a duplicar al manchego. Aún así, estamos hablando de una comunidad autónoma con la cuarta parte de población y, por lo tanto, de gestión. Todavía no he escuchado a nadie pedir que todos los ayuntamientos tengan el mismo número de concejales, que hoy oscilan entre los cinco concejales del pueblo más pequeño a los 57 del Ayuntamiento de Madrid. En momentos de ajuste, la política debe dar ejemplo y lo estamos dando. La reducción del 15% del salario del Consejo de Ministros y del Consejo de Gobierno de Andalucía no es ninguna broma y seguiremos ofreciendo muestras de austeridad. Pero, para abordar estos debates, pido racionalidad, coherencia y sentido institucional, a no ser que lo que se busque sea el simple desgaste del adversario o, lo que es peor, el adelgazamiento no de las Administraciones, sino de la propia democracia. Defendidas estas premisas, paso a la última parte de mi intervención. Tengo el convencimiento de que hemos tocado fondo y la recuperación ha comenzado a dar sus primeros pasos. Docenas de indicadores señalan el cambio de tendencia. La recuperación va a ser, sin duda, una cuesta empinada. El ajuste presupuestario, en términos racionales y acompasados con el crecimiento, resulta imprescindible para la recuperación. No tenemos que ahorrar porque hayamos derrochado y dilapidado el erario público. Tenemos que ahorrar porque hemos hecho un enorme esfuerzo presupuestario de salvamento. Tenemos que ahorrar para dar viabilidad a nuestro modelo, no para cambiar el modelo. Por lo tanto, ahorrar para avanzar, no para dar marcha atrás ni en la autonomía, ni en lo público, ni en la democracia. Esta, como todas las crisis, es una oportunidad para mejorar, en primer lugar, la economía y también para mejorar las políticas sociales y los servicios que prestamos. Es un momento de reflexiones profundas sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo podemos hacerlo mejor. Y también para prestar más atención a los deberes públicos, después de tres décadas saciando nuestra hambre histórica de derechos. Si el desequilibrio entre el mercado y el Estado ha producido grandes problemas a las sociedades, como el que ahora vivimos, el desequilibrio entre los derechos individuales y los deberes públicos, lo individual y lo colectivo, de mucho menor impacto en la actualidad, vayamos a equivocarnos, no será en el futuro sino una coartada para quienes son más proclives a eliminar los primeros. La defensa de los derechos individuales exige idéntica convicción en el cumplimiento de los deberes públicos, pues todo derecho tiene su ambés, deberes medioambientales, deberes fiscales, laborales, empresariales, políticos, cívicos, deberes de usuarios. El exceso de individualismo puede dañar la dimensión colectiva que a su vez sustenta los derechos. En Europa, en España y en Andalucía, hemos mejorado tanto la vida de la gente que los jóvenes consideran una leyenda urbana la vida de sus abuelos. La memoria es un lugar confortable para la esperanza. No hemos llegado hasta aquí para que quienes no necesitan al Estado para seguir viviendo bien se salgan con la suya. Termino ya. Un laberinto es un lugar formado por calles y encrucijadas intencionadamente complejo para confundir a quien se adentre en él. La actual situación internacional de la economía es un laberinto para los países y los gobiernos de toda Europa, no solo para el que preside José Luis Rodríguez Zapatero. No es un laberinto clásico con un solo sendero. Se trata de un laberinto de caminos alternativos, muchos de los cuales no conducen a ninguna parte. La vigorosa mano invisible ha llevado a nuestras sociedades hasta un cul de sac, una vía muerta. Es el momento de explorar nuevos caminos buscando la salida del laberinto. Una salida que para la socialdemocracia no puede ser otra que la de un adecuado equilibrio entre mercado y Estado, un adecuado equilibrio entre individualismo y sentido colectivo que haga posible la cohesión social. El presidente de la Junta de Andalucía tiene claro que el nuevo camino se llama economía sostenible, economía de la igualdad, y que tenemos un gran potencial para impulsar los sectores que harán viable nuestro futuro económico, y también que tenemos la suficiente madurez para fortalecer las políticas sociales desde las convicciones políticas y la responsabilidad cívica. Hoy, las opiniones políticas se han disfrazado de análisis económicos con apariencia de rigor y corazón partidista. Nunca los números tuvieron tanta letra detrás. Nunca las cuentas fueron menos objetivas y más ideológicas. Ya nada volverá a ser como antes, sueñan algunos. Ya nada volverá a ser como antes, temen otros. La política servirá para que todo vuelva a ser mejor que antes. Ni las autonomías, ni lo público, ni la política, ni la actuación de la gente corriente está en el origen de la crisis. Si acaso, la falta de Europa, la falta de fortaleza de lo público en materia de regulación y control, el empequeñecimiento de la política frente a los mercados y la actuación de los poderosos. El futuro no es rosa ni negro. Está en blanco, como siempre. El color lo decidiremos entre todos. Y en materia de pronósticos, si me preguntan, les daré el mío. No apuesten al negro. Perderán. Muchas gracias. Señora consejera, tengo que decirle que ya por lo pronto me han solicitado si le puedo pedir el discurso que acaba de dar para facilitarlo, porque ha parecido bastante interesante. Así que luego le voy a pasar exactamente el mail de la persona que lo ha solicitado. Consejera, es una época difícil, bastante difícil, y sobre todo para la política. Ya empezamos. Y sobre todo para la política. Pero imagino que igual que difícil es también apasionante, ¿no? No sé, es como un reto. Un reto que se entienda todo lo que acaba de comentar, por ejemplo, en el atril. Un reto que se entienda la política de ajustes. Sí, aunque hay retos que gustaría no estar viviendo, la verdad. Pero es cierto, la verdad es que la política corresponde por la voluntad de la gente y por los momentos de la historia administrar momentos distintos. Evidentemente, los momentos de expansión son particularmente dulces para las fuerzas políticas, yo creo que para cualquiera que ve posible que los avances, los derechos, las prestaciones públicas, las inversiones vayan deprisa. Eso siempre es un momento dulce para el ejercicio de la gestión privada o pública. Es verdad que los momentos de ajuste y de dificultades económicas son momentos que tienen un punto de amargura. Pero, desde luego, nosotros no nos vamos a arrugar. Y es una posibilidad, como decimos, de mejora y una posibilidad también para ver la solidez de lo que pensamos y también para poner a la sociedad y al conjunto de las instituciones frente a una serie de encrucijadas y de caminos que será muy interesante ver por dónde vamos. Medidas que no son fáciles, que son ciertamente complicadas. ¿Creen que al final puede el electorado dar la espalda? ¿Lo comprenderá? ¿No lo comprenderá? La política de comunicación siempre ha sido esa asignatura, vamos a decirlo, un poco pendiente, ¿no?, en estos procesos, en estas situaciones. ¿Cree que se sabrá transmitir exactamente a la ciudadanía y no dará la espalda a estas medidas? Hay que tener en cuenta que tenemos el año que viene unas elecciones municipales, que al siguiente tenemos unas elecciones autonómicas y generales. Yo creo que pedir a la ciudadanía, que lo está pasando mucho mal en la manifestación más socializada de la crisis, que es el desempleo, y pedir que estén contentos o que apoye a un Gobierno o que no sea crítico con los Gobiernos, es absolutamente imposible. El clima social todavía no es un clima electoral y sé que puede sonar a tópico, pero le puedo asegurar que estamos pensando en cualquier cosa menos en las elecciones. Evidentemente, si lo que hubiera fuera esa mentalidad, pues a nadie pondría en marcha medidas impopulares o medidas de ajuste como las que estamos desarrollando en este momento, porque no tenemos más remedio que afrontar este momento, que primero fue un momento de crisis asociada al déficit y ahora creemos que es un momento de ajuste asociado a la recuperación. Eso es lo que ha cambiado y, por lo tanto, eso es lo que nos da solidez, nos da esperanza y justifica lo que estamos haciendo. Lo intentaba señalar en la intervención. En mi opinión, desde luego, no estamos aquí por un despilfarro ni por una mala gestión. Estamos aquí porque hemos tenido que hacer un esfuerzo brutal desde los estados para afrontar el desplome de la economía. Piensen que España en dos años ha pasado del 2% de superávit al 11% de déficit. En dos años. Es decir, eso ha sido una verdadera operación de salvamento que, lógicamente, ahora, que creemos que estamos –tantos indicadores lo avalan–, en el camino de la recuperación económica, ahora tienen que ir aparejados, como es natural, a políticas de contención del gasto público y del déficit. Pero, insisto, creo que ahora mismo no hay un clima electoral, hay un clima social de preocupación y, lógicamente, de molestia. Con muchas de las medidas anunciadas o que se están tomando, el reto vendrá cuando lleguen las campañas electorales. Nos esforzaremos por explicar lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno andaluz puede explicar todo lo que ha hecho y podrá explicar todo lo que va a hacer. Desde la izquierda, ¿cómo se ve, por ejemplo, una movilización como la del 8 de junio? ¿Cómo se vive? Desde la izquierda, ¿cómo se vive una movilización como la que hay prevista para el 8 de junio? ¿Y cómo la ve el Gobierno andaluz también, claro? Sí, no es la primera vez que la izquierda se enfrenta a movilizaciones de esa naturaleza, a huelgas convocadas por decisiones de la política que aparentemente han colisionado con los derechos que representamos, pero que realmente lo que han hecho ha sido fortalecer los derechos que defendemos y que representamos. Yo, en ese sentido, soy absolutamente comprensiva, lo digo de corazón, con la postura de las centrales sindicales, porque creo que lo menos con lo que se despacha todo esto que está pasando es con una manifestación, con una jornada de paro, la huelga. Eso es lo menos con lo que se despacha, teniendo en cuenta el sentido de la responsabilidad con el que se han venido moviendo a lo largo de todo este periodo de crisis. Por lo tanto, comprendo esas posiciones en lo global. También sé y quiero pensar que en esa responsabilidad sindical hay un fuerte punto en común con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque por duros que sean los ajustes y los pasos que estamos dando, yo creo que también hay una conciencia social de que son los menores que se pueden dar y, desde luego, menores a los que harían otros. Es un momento de reivindicaciones. Estábamos hablando antes de esa movilización del día 8, pero, indudablemente, también es un momento de reivindicaciones de comunidades autónomas. Y lo digo un poco en el sentido de lo que ha expuesto antes sobre el estado de las autonomías. Y máxime cuando hay que reducir déficit, y el déficit no es el mismo en todas las comunidades autónomas y los planes de ajuste, indudablemente, hay comunidades que dicen «Bueno, yo he hecho los deberes, yo he hecho la tarea, no sé por qué tengo que aplicar una serie de medidas, igual que otras comunidades, que tienen un mayor déficit». Por ejemplo, nosotros estamos en un seis y pico, si no me equivoco, y Cataluña está en estos momentos en un trece. ¿Cuál es la reivindicación andaluza en este sentido? Ayer lo recordaba el presidente Griñán en un foro muy parecido a este, que, por cierto, algunas caras nos vimos anoche también. Y él recordaba que, efectivamente, hay que exigir más esfuerzo a las comunidades autónomas, con más nivel de deuda. Y daba unos datos que yo tengo aquí. Madrid, Andalucía debe 1.176 euros por habitante, Galicia 1.710, Madrid 1.795, Cataluña 3.012, la Comunidad Valenciana 2.810. Es decir, intentaba decirlo en la intervención, creo que todo mejorable, sin duda, por Dios, todo absolutamente mejorable. Pero creo que la Junta de Andalucía presenta unas cuentas de gestión pública que soportan muy bien las comparaciones. Y por eso el Gobierno andaluz está pidiendo flexibilidad y que los ajustes que hay que acordar el próximo día 22 de junio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de España se adapten a ese esfuerzo que hemos realizado algunas comunidades autónomas desde hace más tiempo y que podamos encontrar fórmulas que acompasen la necesidad del ajuste presupuestario, que no la cuestionamos, pero también que hagan posible diferenciar y marcar las diferencias entre quien ha venido haciendo un esfuerzo de buena gestión y quien, por las circunstancias que sea, lo ha hecho menos. Pero parece que el señor Rodríguez Zapatero está duro en sus tesis, está muy anclado en sus tesis. Lo digo porque esta reivindicación se ha producido en otro concepto, por ejemplo, el de la deuda con los ayuntamientos, en la que decían ayuntamientos, bueno, yo esta medida, si resulta que nosotros en nuestro nivel de endeudamiento no es alto y tenemos que seguir funcionando y estamos haciendo también bien los deberes, el señor Rodríguez Zapatero lo único que ha hecho es demorar, pero ciertamente no cambiar. ¿Ustedes esperan alguna postura de cambio en este sentido cuando se convoque el día 22 el Consejo? El Gobierno de España se mueve en unas coordenadas distintas a las que se mueven las comunidades autónomas, como es natural, y sus coordenadas son en atender estos criterios de flexibilización del compromiso autonómico en el ajuste presupuestario y, por otra parte, entre el riesgo que eso tiene de abrir un debate que pueda producir desafección de las autonomías hacia el cumplimiento de las obligaciones de ajuste. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, que al Gobierno le tocará decidir su parte y a nosotros, como siempre, nos toca defender la nuestra. Y nosotros entendemos, no somos la única comunidad autónoma, que hay márgenes para la flexibilidad y, desde luego, lo vamos a defender hasta el último minuto. Por cierto, hay un debate del Estado de la Comunidad, también ha hecho mención la semana próxima. Hay una presentación que va a hacer el señor Griñán sobre el plan de ajuste general para reducir el déficit. Por lo pronto, ayer tuvimos noticias de que en Cataluña se ha subido el IRPF, en concreto dos puntos para aquellos que tienen las rentas más altas de 120.000 euros. También ha habido en Baleares medidas en este sentido. Valencia, sin embargo, ha rebajado el IRPF y no sé exactamente, o quisiera saber exactamente, si se contempla algún tipo de medida de este calado, es decir, los que más, más pagan o más solidarios han de ser. Esto el señor Griñán también lo dijo días atrás y no sé si nos va a sorprender con algún tipo de medida de este calado aquí en Andalucía. El presidente de la Junta ya ha tenido ocasión de expresarlo en distintos foros públicos y es verdad que en Andalucía somos partidarios de que quien más tiene aporte más y desde luego somos partidarios de la progresividad en todas y cada una de las medidas de ajuste que estamos poniendo sobre la mesa. Yo, como comprenderán, no puedo adelantarles cuál es la batería de medidas que va a tomar Andalucía, porque no es este el foro y porque efectivamente estamos a las puertas de un debate sobre el estado de la comunidad. Lo que puedo decir es que hay un abanico amplio de actuaciones donde es posible ajustar el presupuesto, que los límites también los ha fijado el presidente de la Junta de Andalucía. Hay límites en materia de políticas sociales y hay límites en materia de todas aquellas políticas que están relacionadas con el séptimo acuerdo de concertación social y que, por lo tanto, tienen que ver con el estímulo de la economía, cuestión que para nosotros es absolutamente prioritaria. Y dentro de esos márgenes es muy posible que haya medidas de control de gasto, o sea, que trabajemos en la reducción del déficit, en el capítulo de gastos y también en el capítulo de ingresos. Es decir, ¿se va a aprovechar esa capacidad impositiva que tienen las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, para tomar alguna medida a este respecto? Sin que en este momento yo lo pueda adelantar. Lo que digo es que no está… O sea, yo no lo puedo adelantar, pero no está descartado. Es decir, es algo que, como saben, anunciará el presidente de la Junta de Andalucía, pero desde luego creo que ya hemos dado signos en las distintas intervenciones públicas para saber que Andalucía va a explorar ese terreno que, como todo el mundo sabe, tampoco es el terreno que más va a aportar a la reducción del déficit, pero, evidentemente, Andalucía va a explorar ese terreno. Vamos con otro espinoso tema, que es el de las empresas públicas. Se ha solicitado más margen de maniobra y yo quisiera preguntarle ese margen de maniobra ¿hasta cuándo y hasta dónde? En relación con las empresas públicas. Sí. Bueno, yo creo que también está a punto de concluir el planteamiento de trabajo que se encargó a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el plan de reestructuración del sector empresarial público andaluz. Está a punto de concluir. Sin duda va a ser un plan que se va a notar y, como decía, que va a imprimir una gran racionalidad, viabilidad y austeridad al sector empresarial público andaluz, siempre, como decía también, con el límite de seguir prestando los servicios que se prestan. En este sentido, no es una consecuencia del ajuste, es una consecuencia ya desde el primer discurso de investidura del presidente Griñán, porque entendemos que hay margen después de un periodo en el que ha sido necesario y que ha habido una proliferación de este sector público andaluz, en la medida en que ha ido recibiendo encomiendas de la Junta de Andalucía. También este es un buen momento para examinarlo, ajustarlo con criterios de optimización y de racionalidad. Y lo vamos a hacer, yo creo, que de manera muy notable. Se ha hablado incluso, consejera, de posibles seres de futuro relacionados con empresas públicas. No, vamos, el futuro, como decía, no está escrito, pero, bueno, desde luego no hay hoy sobre la mesa ningún elemento que nos haga contemplar esa alternativa. Salario relacionado con productividad. Ayer fue una de las cuestiones que el señor Griñán expuso en su conferencia de Antares. En qué sentido y en qué concepto y cómo se hace, cómo se puede hacer. La reforma laboral se está negociando en este momento por los agentes que están llamados a hacerlo, por los agentes sociales y económicos de España. Y, bueno, yo creo que estamos también ya en la recta final de ese momento. Lo deseable con relación a la reforma laboral, pues, evidentemente, que se consiguiera con consenso que hubiera un acuerdo de los agentes sociales y empresariales para llegar también a mejoras que, evidentemente, son necesarias también en ese ámbito. Si el acuerdo no es necesario, perdón, si el acuerdo no se llega a obtener, pues, evidentemente, el Gobierno de España ya ha planteado su voluntad de aprobarlas en solitario. Y, en este sentido, yo creo que la batería ahora mismo es muy amplia de medidas que se pueden tomar. Las propuestas que hay sobre la mesa son demasiado amplias para que yo me atreva. Creo que no me corresponde inclinarme sobre unas o sobre otras. Lo que sí está claro es que hay que introducir mejoras en la productividad, que no solamente tiene que ver con el salario, no solo con el salario, evidentemente. Y lo que está claro es que hay que continuar consiguiendo incrementar la productividad, también incrementar la estabilidad, avanzar en flexibilidad, pero avanzar también en seguridad. Creo que esas son las coordenadas en las que se puede mover el Gobierno. En materia de reducción, de contención del déficit, por ejemplo, el otro día el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el señor Toscano, señaló que hay que regular los desequilibrios retributivos, decía, que se dan en el mundo local. La verdad es que exponía una serie de cifras que, bueno, eran un poquito escalofriantes. Yo no sé si en este sentido, y desde el Gobierno andaluz, se puede tomar algún tipo de medida, al igual que, por ejemplo, se está hablando de tomar medidas contra el empleo sumergido, que es otra también de las cuestiones que están ahí y que parece que están un poco sin ahondarse en ellas y con las que se podría, indudablemente, conseguir, a lo mejor, pues, la reducción de déficits o conseguir una serie de ingresos o de dinero. Sí. Partiendo de que la aportación de los ayuntamientos al déficit público es mínima, lo digo por situarlo, partiendo de que la aportación de los ayuntamientos al déficit es mínima, está claro que también hay espacio para la racionalización. Fíjese que en Andalucía acabamos de aprobar dos importantes leyes. Las leyes locales, tanto la de la autonomía local como la de financiación de ayuntamientos, que hemos sido pioneros. Por cierto, que cuánto nos cuesta cruzar la barrera mediática nacional, porque son dos leyes de un impacto que debieran haber salido de la comunidad autónoma y creo que han suscitado poco debate, porque son dos leyes, insisto, estructurales muy importantes que avanzan en la definición de las competencias de los ayuntamientos y también avanzan en la financiación incondicionada a los ayuntamientos. Dicho lo cual, otra batería de competencias en la línea en la que señalaba el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias escapan del ámbito de competencias de la comunidad autónoma de Andalucía. Nosotros no podríamos legislar, por ejemplo, sobre escalas retributivas, no podemos legislar en algunas materias que yo creo que son necesarias y tal vez este sea un buen momento para que se plantee. Lo están planteando los líderes del municipalismo y, desde luego, yo creo, sucede igual con las comunidades autónomas y con los estados en el seno de la Unión Europea que autonomía siempre tiene que llevar aparejada responsabilidad. Son dos conceptos que tienen que ir de la mano y, por lo tanto, en clave local también autonomía local tiene que ir aparejada con responsabilidades de lo local. Vamos a hablar de cajas. Vamos a hablar de cajas porque se suceden las noticias. Se ha intervenido hace poco el Caja Sur por el Banco de España. Estamos ante una fusión fría también de Caja Granada con la banca PNDES, en fin. Consejera, parece que hay diferencia de criterios entre lo que se dice en Madrid y lo que se dice, por ejemplo, en Andalucía y, sobre todo, referido al tema Caja Sur, incluso también a esto de la fusión fría. Y me refiero a lo siguiente. Mientras que aquí se apuesta por primar el territorio y esa cercanía de la caja o de la entidad bancaria al territorio, sin embargo, desde el Gobierno central hemos oído el discurso de la ministra de Economía en el sentido de que la subasta es buena, que la fusión de cajas interregionales también es buena. Bueno, no sé si se sienten un poco solos en este sentido, no se sienten solos, si han tenido oportunidad de hablar con Madrid, si no han tenido oportunidad de hablar con Madrid a este respecto para crear una misma línea de un mismo discurso. Vamos a ver, yo creo que lo mejor que le puede pasar a un Estado descentralizado, complejo y autonómico como el nuestro es que cada uno haga sus deberes. Al Gobierno de España le toca defender al Estado y a la Junta de Andalucía, al Gobierno andaluz le toca defender la autonomía. Eso no está tan radicalmente enfrentado como que cada uno cumple con su papel. Y fruto de esas tensiones que se producen con independencia del Gobierno, que hay en cada uno del signo o del color político de los gobiernos, es como surgen los grandes acuerdos sobre los asuntos comunes, sobre los asuntos de Estado, en esa dimensión de la que sí que forman parte las comunidades autónomas. En este caso, pues yo creo que estamos ante un supuesto de esta naturaleza. Usted me pregunta qué es lo que quiere el Gobierno andaluz. Es evidente que las cajas de ahorro de Andalucía estén pegadas al territorio andaluz. ¿Qué vamos a querer? ¿Y qué vamos a querer? El fortalecimiento del sistema financiero andaluz. ¿Qué va a querer un Gobierno autonómico si no es que el dinero y la posibilidad de almacenamiento de capital que tienen las entidades financieras, las cajas de ahorro, estén lo más pegadas y lo más al servicio del territorio donde se producen? Eso es absolutamente normal. Así lo estamos planteando y así llevamos trabajando mucho tiempo. Esto no es algo propio de Andalucía. También las cajas vascas intentaron movimientos intraterritoriales en ese sentido, con poco éxito, o pasó con las cajas valencianas. Es decir, esa es una pulsión normal dentro de los gobiernos regionales que no siempre puede prosperar, porque evidentemente hay una visión a escala de los Estados, donde hay otros componentes y otra toma de decisiones, que pueden aconsejar lo contrario. Nosotros, por lo tanto, vamos a seguir defendiendo dentro de la escrupulosa neutralidad que tiene la Junta de Andalucía en esta materia, porque no hay que olvidar la importante batuta que tiene el Banco de España y la autonomía y la independencia que tienen los consejos de administración de las cajas de ahorro. Nosotros, por lo tanto, vamos siempre a valorar, a impulsar, a ayudar a todos aquellos movimientos que redunden en beneficio del sistema financiero andaluz, si bien, como es natural, tendremos que respetarlos, que en el marco de la legalidad se puedan producir en otra dirección. Y por eso, ayer el propio presidente señalaba este camino en su conferencia, ¿no?, esa preocupación, porque es nuestra preocupación desde el sur, desde el territorio, que yo creo que se puede compartir desde otras comunidades autónomas, de desligar las cajas de ahorro demasiado del territorio en el que se produce su negocio, igual que hay otros elementos en el horizonte también en relación con el modelo de las cajas de ahorro que también nos preocupan y que a mí personalmente me preocupan, que tienen que ver con la propia naturaleza de las cajas, con la aprobación de las cuotas participativas con derechos políticos, que también pueden afectar mucho a la naturaleza de estas entidades de ahorro. Por lo tanto, esas son las dos líneas de preocupación en las que nosotros que queremos, como siempre, lo mejor para Andalucía. ¿Está en peligro ese concepto de la caja única? Bueno, ese concepto de la caja… Sí, la caja única como tal, digo, con ese nombre y apellido hace tiempo que no se pronuncia con esa rotundidad, porque hace tiempo que entendimos que el fortalecimiento del sistema financiero andaluz puede tener distintas vías. A partir de ahí estamos trabajando en ellas, siempre pensando en qué es positivo para Andalucía que se fortalezca el vínculo de las cajas de ahorro con el territorio y que se puedan producir operaciones de fortalecimiento en esa dirección. Creo que en los últimos años se ha hecho y se ha hecho bien. Es decir, hace una década había un número de cajas de ahorro dispersas, no competitivas en Andalucía, que entre todos, con los consejos de administración en la cabeza, hemos ido concentrando en las actuales. Por lo tanto, yo creo que el mapa no ha terminado y tengo la plena confianza en que las entidades financieras andaluzas darán los pasos necesarios en el tiempo oportuno para continuar fortaleciendo al sistema financiero andaluz. Cuando usted le cree, por ejemplo, que ha habido presiones desde el Gobierno de la Luz a Caja Granada, precisamente por el tema de la fusión fría, ¿usted qué piensa? Y si lo ha habido o no lo ha habido. Yo le pregunto también, claro. Más que pensar, a mí, desde luego, no me constan las presiones del Gobierno, sí que me consta la atención del Gobierno a todos los procesos que ahora mismo están en curso en Andalucía. Quiero preguntarle cómo ha visto la actitud, por ejemplo, del Partido Popular a lo largo de todo el proceso cuando se estaba negociando la fusión entre Cajasur y Unicaja. Lo digo porque hoy, por ejemplo, el señor Arenas, a las diez menos cuarto, tenía previsto una visita al edificio central de Cajasur en Córdoba. No le puedo decir para qué, porque estoy aquí y no lo sé, indudablemente. Los miembros del Partido Popular en el Consejo de Administración, en concreto dos, uno votó a favor de la fusión, otro se abstuvo. No sé qué lectura hace de este comportamiento del Partido Popular en todo este proceso que ha habido. Vamos a ver. A mí me resulta muy curiosa una afirmación recurrente que utiliza el Partido Popular cuando pide la despolitización de las cajas de ahorro, entendiendo que la política, en este sentido, tal como yo intentaba explicar a alguien, aportara algo oscuro o algo perverso a la gestión de las cajas. Yo creo que las cajas son un modelo muy interesante porque es el único modelo financiero cuyos beneficios están socializados. No lo olvidemos. Es decir, es un modelo bien singular y creo que deberíamos tenerle bastante querencia porque están siendo competitivas y los beneficios están socializados. Por lo tanto, cuando se habla de la despolitización, yo no sé de qué se quiere hablar y cómo eso puede ser luego compatible con exigencias políticas al mismo tiempo en la toma de decisiones de las cajas. Pero salvado esa cuestión, y precisamente porque yo sí que creo, no que hay que despolitizar las cajas, sino que no hay que llevar la crispación política, que es otra cosa, a las cajas de ahorro, pues no quisiera entrar sin razones aparentes o de última actualidad en un rozamiento en este sentido con el principal partido de la oposición en Andalucía, que es necesario y que es corresponsable de muchas de las decisiones que se toman en Andalucía. Por lo tanto, a mí me gustaría que dejáramos a las cajas fuera de la crispación y, eso sí, que realizáramos políticas con mayúsculas en la parte de nuestra responsabilidad en ellas. Una pregunta, además, breve en este sentido. Caja Sur con Unicaja, Caja Sur con Caja Sol, Caja Sur… ¿Dónde? ¿Y con quién? Si a nosotros nos dejaran firmar el decreto, está claro que se quedaba en Andalucía. Eso no tenga dudas de que, si dependiera del Gobierno, ese decreto estaría ya firmado. No depende de nosotros, depende del Banco de España y, por lo tanto, vamos a esperar acontecimientos. José Luis Osuna, que es presidente de la Sociedad Española de Evaluación, pregunta, dice que ante las políticas de ajuste del gasto, ¿cuándo van a poner en práctica la medida, entiendo que es la 347 del séptimo acuerdo de concertación relativa a un sistema de evaluación de las políticas públicas en Andalucía? Bueno, está claro que es eso, ¿no? Que yo no me lo sé de memoria. Yo tampoco, pero tenemos al señor Carbonero, que yo creo que él sí debe de saberlo casi. Hay… Vamos a ver, la evaluación de las políticas públicas es una línea, evidentemente, de mejora que se comienza a introducir en las administraciones públicas, pues, de toda Europa, que tiene relativo poco tiempo. Es decir, no estamos ante una reivindicación histórica, sino más bien ante una necesidad de la moderna gestión pública. De hecho, nosotros tenemos experiencias en marcha que son parciales. Tenemos agencias de evaluación y tenemos evaluación de distintas políticas públicas. Por ejemplo, la Agencia de Evaluación de la Educación de Andalucía es una agencia que ya está evaluando las políticas públicas de educación. Es decir, y no solamente evaluar la educación no significa ver si un niño saca un cinco o saca un siete. No se trata de evaluar las calificaciones o los resultados académicos de nuestros niños y niñas, sino que se están evaluando las políticas públicas de educación. Es decir, que se está evaluando cómo puede funcionar mejor el sistema, que se están realizando estudios que nos llevan a tomar las mejores decisiones cuando están alumbradas por los mejores datos. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que ya hay experiencias puestas en marcha y que es voluntad del Gobierno, evidentemente, seguir avanzando por todo lo que alumbra y todo lo que de positivo aporta la evaluación en las políticas públicas, igual que en la empresa privada. Son mecanismos, insisto, nada despreciables que nosotros también estamos incorporando. Por cierto, sobre esas políticas públicas y de calado social, por ejemplo, ayer ha hecho referencia precisamente con la felicitación que ha hecho a la consejera Micaela Navarro. Ayer se determinó que habrá más fondos para aquellas comunidades que más dependientes atiendan y no precisamente para los que tengan a esos dependientes en potencia, ¿no? El número de dependientes en potencia. ¿Ese logro qué significa para Andalucía? Ese logro significa dos cosas. En primer lugar, es la constatación de que Andalucía ha ido a la cabeza del cumplimiento, o sea, del desarrollo de la ley de dependencia. La verdad es que en estos años se estaba produciendo un mapa absolutamente injusto, o cuanto menos desde luego llamativo, entre el nivel de desarrollo de la ley de dependencia por parte de las comunidades autónomas. Andalucía le sacaba muchísima ventaja a la siguiente y, desde luego, ha habido comunidades autónomas que, de manera deliberada, no la estaban desarrollando. Y, por lo tanto, creo que con esta medida hemos conseguido dos cosas. La primera es demostrar una vez más que el Gobierno de la Junta de Andalucía defiende sus intereses ante el Gobierno de España. Esa es la primera, que no es baladí. Es decir, nosotros hemos abierto un debate que pudiera resultar incómodo para el Gobierno central, pero lo hemos abierto porque estábamos defendiendo los intereses de Andalucía. Y, en este caso, no era normal que en Andalucía tuviéramos más expedientes solucionados y recibiéramos el mismo dinero que quien no tenía los expedientes resueltos, porque se pagaba por potencial beneficiario y no por beneficiario real, con prestación concedida. Por lo tanto, hemos defendido nuestros intereses en primer lugar. Y, en segundo lugar, espero que esto comience también a dar un desarrollo más racional a la propia ley de dependencia, porque ya las comunidades autónomas que no apostaban por desarrollarla, por lo menos no van a haber ventaja económica en no hacerlo. Y, por lo tanto, entiendo que también la van a desarrollar desde una mayor lealtad institucional y con la ciudadanía. Bueno, dos preguntitas más, o quizá a lo mejor tres, sobre dos asuntos. Uno, menos bueno que si le parece, voy ahora y luego el bueno ya después. Por terminar con un buen sabor de boca. Qué bien. Vamos a ver. No ha sido admitido el candidato al constitucional propuesto por Andalucía, si no me equivoco, que era el secretario de Estado de Justicia. ¿A qué va a dar lugar exactamente? Bueno, vamos a ver. Esto es que es interesantísimo, como tantas cosas. Pero es verdad que, como saben, después de demasiado tiempo bloqueado, se ha vuelto a poner en marcha la renovación del Tribunal Constitucional, que es la cuota autonómica. Es decir, las autonomías, el Senado las convocó para realizar unas propuestas de magistrados que luego el Senado tendrá que elegir, con la proporcionalidad habitual representativa de las fuerzas políticas. Aquí han pasado varias cosas. La primera es que, por ejemplo, las comunidades autónomas del Partido Popular, todas presentaron dos candidatos en bloque. Las autonomías del PSOE tomamos decisiones autónomas de los parlamentos regionales y, por lo tanto, se produjeron tantas propuestas como parlamentos quisieron participar en esa designación. Como consecuencia de esta decisión, nosotros propusimos, efectivamente, a Juan Carlos Campos, que ahora mismo tiene otras responsabilidades en el Gobierno de España y, por lo tanto, bueno, pues, nos parece razonable y aceptamos, en cualquier caso, el criterio del Senado de que no ha declarado la pertinencia, o sea, de su nombramiento, como también se ha caído otra de las propuestas del Partido Popular. En este sentido, nosotros estamos pendientes de que el Senado abra un nuevo plazo para las comunidades autónomas que han realizado propuestas que han resultado fallidas, como la de Andalucía, por lo cual el Senado se va a dirigir a nosotros para que volvamos a poner un nombre sobre la mesa. Dicho lo cual, nosotros, como es natural, vamos a respaldar nuestra candidatura y, como decía antes, nada nos interesa más que ver siempre lo que le gusta a Andalucía en el mejor sitio del mundo. Dicho lo cual, hay preocupaciones por encima de esas. La preocupación por encima de esas es que seamos capaces de culminar el proceso y que se elijan a los mejores jueces, a los más profesionales capaces de dar al Tribunal Constitucional la estabilidad y preservarlo de un nivel de crítica, a mi juicio, dañino para la institución que se ha levantado en estos últimos años y, por lo tanto, yo espero que el Senado acierte y espero que los partidos políticos ejerzan con responsabilidad esta alta obligación, porque no estamos hablando de una cosa menor. El Tribunal Constitucional, desde luego, debería ser intocable, no porque colisione con otros derechos y libertades de la Constitución, sino porque tiene en sus manos decisiones muy estructurales, decisiones muy trascendentes de la vida de un país y, por lo tanto, tenemos que cuidarlo al máximo. ¿Algún nombre encima de la mesa, consejera, por adelantar algo? Por ir adelantando. Lo elegirá el Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía será quien lo elegirá. Bueno, y vamos con la buena noticia, que, además, por un lado, Isabel Pozuelo nos lo ha comunicado aquí a la mesa, que es diputada del Congreso y también Sara… No entiendo muy bien la letra. Sara, voy a decir, porque es que no entiendo el apellido, la verdad. Se acaban de conocer los datos de desempleo de mayo. Resulta que ha habido la mayor caída desde el 2005. Preguntan cómo valora este dato positivo dentro de los indicadores de recuperación económica. Y podemos confiar, pregunta Sara, si se puede confiar en una continuidad de esta tendencia. No sé si podemos hablar de brotes verdes o ya más que brotecitos, no sé, en fin. Yo no sé si pedir perdón cada vez que hablo de una noticia positiva. Claro, porque efectivamente… La verdad, porque se ha vuelto poco menos que pecado el introducir un elemento positivo en el horizonte de la economía o en el horizonte nacional. Por lo tanto, pido perdón. Pero quiero decir que hay muchos indicadores, muchos indicadores que cada día están demostrando y consolidando el crecimiento y la senda de recuperación. Hay datos positivos en relación con datos positivos. Aquí sí que pido… Es decir, con los niveles de desempleo que tiene Andalucía, yo desde luego no me atrevo a hablar de datos positivos. Lo que quiero decir es que hay elementos de evolución positiva en el mercado de trabajo que yo creo que están consolidando la tendencia. Y va a haber datos sustantivos importantes en los próximos días que yo creo que van a confirmar este cambio de tendencia. Yo creo que a la vista esta nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar mañana. Y, desde luego, la fortaleza de los mercados financieros ya han demostrado que pueden desmontar en 24 horas lo que los gobiernos tejen con muchísima diligencia y muchísimo esfuerzo a lo largo de meses. Es decir, no estamos exentos de que haya turbulencias o inconvenientes en el funcionamiento general e internacional de la economía que se puedan derivar mayores inconvenientes de los que ya hemos pasado, que han sido muchos. Pero, desde luego, insisto, hay una serie sostenida de indicadores positivos que indican que estamos viendo la luz al final del túnel. Yo no sé si esto es pecado o no es pecado decirlo. Y la verdad es que creo que la negación de lo positivo es un abono para lo negativo. Porque, como bien sabemos, en la economía el factor confianza y el factor psicológico tiene a veces tanto peso como los dígitos que cotizan en bolsa. Por eso yo les pedía al final de mi intervención que no apostaran al negro. Porque no se trata solamente de que pierdan su apuesta individual, sino porque si gana el negro perdemos todo. Y creo que en ese color del futuro, yo no sé si son brotes o números verdes, pero creo que hay razones de sobra para saber que vamos a superar esta situación. De hecho, la economía va a salir fortalecida, estoy absolutamente convencida, y vamos a salvar también nuestro modelo, que era el objeto de esta intervención. Para todo lo cual, insisto, no hay mejor abono que la confianza. Nosotros tenemos confianza en estos indicadores. Y un mensaje para el ciudadano. Porque este, por ejemplo, podría ser un mensaje para los que estamos aquí, ¿no? Pero un mensaje para el ciudadano de a pie. La ciudadana de a pie, que, bueno, ve que se van a poner en marcha una serie de medidas, que es un momento difícil. No sé qué le trasladaría como consejera de la presidencia. Yo creo que la ciudadanía de a pie, que somos todos también, creo la gente… Lo decía durante un momento. Creo que la memoria es un buen espacio para la esperanza. Yo creo que cualquiera que mire un poquito atrás sabe muy bien de dónde venimos, el esfuerzo que ha hecho Andalucía, el esfuerzo que han hecho nuestras empresas, el cambio radical que hemos dado a nuestras infraestructuras, el cambio radical que se ha dado a las condiciones de los trabajadores, el cambio radical que en poco tiempo hemos sido capaces de dar a nuestra manera de vivir y convivir. Y creo, sinceramente, que ese recuerdo del esfuerzo que hemos sido capaces de hacer entre todos, tomando decisiones duras y blandas, pero ese esfuerzo que hemos sido capaces de hacer en poco tiempo, yo creo que es un tesoro, es la fortaleza de un pueblo y de un país que va a superar esta dificultad. A mí no me cabe la menor duda, porque hemos hecho gestas superiores a esta que estamos haciendo. Consejera, muchísimas gracias por haber atendido todas las preguntas. Y hoy, además, va a cerrar este acto don Javier Bellido, que es manager de Administraciones Públicas en Andalucía y Extremadura de Vodafone. Pues, en primer lugar, buenos días y muchas gracias a todos ustedes, a la consejera, por el fantástico discurso que nos ha dado. Yo también me gustaría tener una copia, Mar, del discurso. Agradecerle a todas las autoridades, consejeros y demás presentes, a ustedes invitados por esta asistencia. Invitarles al próximo fórum, que se celebrará el día 22 en Málaga y al que asistirá don Manuel Chávez. Y, simplemente, por alinear uno de los mensajes que nos ha dicho doña María del Mar, el tema que tiene que ver con racionalización, incremento productividad y optimización. Tanto Grupo Santander como Grupo Vodafone tenemos herramientas y podemos ponerlas a su disposición para trabajar en esa optimización y racionalización. Y, una pequeña broma, no apostamos al negro, apostamos al rojo, tanto Santander como Vodafone. Muchas gracias y buenos días.